Pide un poco de sol Un regalo de estrellas Pide todo un planeta Con su luna más bella Pero no me pidas que te deje de querer Pero no me pidas que te deje de adorar Si mi cariño solo dependió de ti Y es a tu lado que está mi felicidad Óyelo bien Pide un poco de sol A la tarde que pasa Pide un poco de sombra A la noche que llega Pero no me pidas que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser Oye mami Es imposible Eso no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Que te deje de querer Que te deje de adorar Cosa buena Es imposible Eso no ha de ser Pide un poco de sol A la tarde que pasa Pero no me digas que te deje mulata Es imposible Eso no ha de ser Si mi cariño solo dependió de ti Y es a tu lado que yo soy feliz Es imposible Eso no ha de ser Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar La 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 Es imposible Eso no ha de ser Pide todo un planeta con su luna más bella Pero no me digas que te deje mi nena Es imposible Eso no ha de ser Eso no ha de ser Eso no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Imposible Imposible Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser Que sea a tu lado que está mi felicidad Y tu cariño Yo no lo puedo olvidar Es imposible Eso no ha de ser Ay, ay, ay Llévatelo mucho Es imposible Es imposible Eso no ha de ser No, 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 no me lo pidas No me lo pidas Mami Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser El mundo entero lo habrá de saber Eres mi vida, mi flor Eres mi mujer Es imposible Eso no ha de ser Pero no me pidas, chavo Que estoy pelado No, 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 no puede ser Voy a ir Música 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 Es imposible Eso no ha de ser Pídeme un planeta Con su luna más bella Pero no me pidas Que te deje de querer Mi nena Es imposible Eso no ha de ser Eso no, 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 no Que no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y lo sabes bien Es imposible Eso no ha de ser Música